Bueno, maquinistas, me falta completar el desafío de puercomanía y vamos a hacerlo aquí con todos vosotros. Ahí estamos, me quedan dos partidas para conseguir esa reacción tan chula, máquina de la Bruja Madre. Tenemos ese mazo, con ese mazo es con el que lo estoy haciendo. La verdad que es un poquillo raro, pero hay muchos MKs por ahí sueltos, hay muchos globos, también me he encontrado, y ese es con el mazo que lo quiero terminar. Así que, sin más, vamos allá. Bueno, a ver, empieza el compi, empieza fuerte, la verdad. Bueno, bueno. Esa princesica. Uy, ¿va a salir? Uy, ha salido, ha salido, ha salido, tío. Bueno, nos vamos nosotros por aquí. Ahora, con nuestro ataque, tenemos hielo. Uy, no me hace falta, creo, eh. Hostia, le tiro el mío, máquina. Buena, buena, buena. No hemos esperado ahí. Y mira, nene, la que le están dando, ¿en serio? Hostia, tío, qué buena. Bueno, tía. Bueno, pues nada, nene. Vamos a aprovechar el bus. Y vamos a por el tío. Vamos, ese globo, maquinaria. Tío. Qué bueno, tío. Qué mazo lleva, tío. Lleva, venga. Con... ¿Qué nos queda? Uf. Mucho, eh, ¿no? Bueno, vamos a tirarla. Y eso... No me gusta hacer estas cosas porque... Yo qué sé. No me gusta porque te lias y las cosas y al final te pillan. Pero no, no, no. Venga, ahí estamos, tío. Ahí estamos. Muy buena, muy buena, muy fácil. Ha sido fácil, ¿no? Ahí estamos. Vamos, máquina. Buena. Bueno, esas fichas para comprarte lo que envíes por ahí porque... A mí ya no me valen para nada. Pero bueno. Lo que sí quiero es este pedazo de máquina. Vamos a por ahí. Bueno, máquina. Vamos con la siguiente. A ver. ¿Qué nos trae esta partida? Bueno, tiene Della. Tiramos, caballero, nosotros ahí. Tiene Mago de Hielo. Mago de Hielo, digo yo. Mago. Bueno, bueno y bueno. Hostia, Mago. Y globo. Ahí estamos. Tiramos eso por ahí. Ese globo. Pues eso. No lo voy a poder defender. Ahí van mis bárbaros, nene. Ahí van mis barbaruquis. Nosotros tenemos globo también. Que vamos a tirárselo ya. ¿Vale? Porque nos va a tirar esa torre, claro. O no nos acordábamos de la tecla, ¿verdad? La máquina. Le da, le da, le da, le da, le da, le da, le da. No, le da. Muy bueno, tío. Pues nada. Vamos perdiendo, tío. A ver qué podemos hacer. Ya sé que voy muy ajustado el ISI. Y eso no es bueno. No para de tirar cosas. Eso nos viene fatal. Nos va a hacer un pull. Él no tira nada. Y lo que nos va a pasar, pues ya sabes lo que va a ser, ¿no? Es lo más probable. Ahí está. Muy bien defendido. Vamos a tirar eso por ahí. Eso no vale para nada. Con mago lo defiende muy bien. Así que, pues... No sé, tío. No sé cómo empatarle la partida a este compi. No lo sé. Ahí estamos. Eso bien defendido. Ay, le tenía que haber tirado eso al mago. Bueno, empatamos, ¿no? Me he gastado el ISI ahí. Que no va la galeza, no. Caballero. Eso por ahí. Milipeca. Vamos. Vamos. Vamos, esa furia. Vamos, esa furia, máquina. Vamos. Me he visto apurado, tío. Me he visto apurado, máquina. Pero hemos ganado. Me he visto apurado, pero hemos ganado, tío. Dios. Qué sudor. Buena, tío. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí tenemos ese mote. Muy chulo, tío. Muy chulo ese mote. Ahí estamos. Vamos a reclamarlo. Ahí se nos va para abajo. Y lo vamos a poner, pero ya, máquina. Ahí estamos. Usamos. ¿Dónde lo ponemos? Aquí, tío. Aquí mismo. En este. Ahí está. Al lado del murciélago. Bueno, pues, espero que haya gustado el vídeo. Si es así, déjame un like y compartí, máquina. Me encanta ese sonido. Sueldo, ¿vale? Vamos, tío. Pero lo que le va para allá es bien gordo. Soy el bicho. A mí me gusta el water.